Sinceramente tengo muchísimo sueño pero los voy a saludar Hola a todos mi nombre es Jonathan y voy a utilizar la Jink otra vez disculpen pero ahora tengo algo nuevo son las runas o sea las tengo cargadas es algo que yo no sabía así que bueno con la ayuda de... de acá donde está... Deathmout 5 he cargado las runas y veamos que tal funciona supuestamente con eso el personaje este tendría que pegar mucho más porque es el que quiero aprender a usar más bueno en realidad los tiradores son los que más me gustan bien así que bueno ya estaría usando ya usé a Timo, lo probé esta mañana, no tenía ganas de grabarlo porque simplemente estaba probando probé a Timo, probé a Miss Fortune y probé a uno más... ¡Uy que tira! Uno que tira una lancita, va a un disco así... Ah yo hago ruido y con la mano ustedes no me ven nada ¿no? me tendría que poner una cámara así en diagonal así en todos los gestos que yo hago y bueno... he estado probando esos tres personajes y... está bueno Timo me encanta como baila mueve los piecitos de acá para... de acá para... de acá para... está muy bueno, me encantó así que vamos a ver si carga esto... mmm... ya está 100%... de Atmauchi 14%... de Atmauchi 14%... mmm... sinceramente tengo ganas de tomar algo... bien fresquito pero a la vez que sea bien dulce y no sé qué puede ser... me gustaría un jugo de limón exprimido así... y estoy comiendo empanaditas salteñas... mmm... sabrosas... Arriba no me gusta, nunca me ha gustado... Recuerda que estamos en el modo... rápido y furioso... pregúntame si te estoy escuchando... respuesta... no... veremos qué onda... ehhh... cómo era que tenía que ser... bienvenido a la grieta del invocador... ay por favor... qué es lo peor que podría pasar... ay 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 ay, ay tu... este ultimonentino me matan, me matan me matan... Ah... mirr estaba escribiendo... marوس jajajajajaja Dada de empezar a la matar, buenisimo Necesito una pistola nueva Pero no les digas a mis otras pistolas Ya empezamos a parir Que desgraciada ¡Wow! ¡Pobre mi support! ¡Lo están dando caja! ¡Yo creo que voy a morir! ¡Muévete chat! ¡Muévete! ¡Perfecto! ¡Es perdedora! ¡Listo para llorar! ¡Muévete chat! No puedo llegar ni a nivel 2 ¡Está murió! ¡Perfecto! Pero igual no llego a nivel 2 ¡Miren! ¡Es más bueno que el agua! O el chabon este ¡Espera! ¡Estoy a punto de decir algo súper interesante! Bueno, puse cosas que me van a permitir cargar los poderes más rápido, resistencia, magia, etc. La cosa es probarlo, no sé realmente cómo es lo que funciona eso, así que solamente queda probar ¡Vuelve campeón! ¡Vuelve campeón! ¡Vuelve campeón, no sé! ¡Vuelve campeón, no sé! ¡Vuelve campeón! ¡Zajil People! ¡Estérete! ¡Paz! ¡Bueno! No me gusta. Sinceramente arriba me siento tan incómodo. Para mí es imposible estar acá arriba. Me están haciendo focus. ¡Paz! ¡Nunca flaquear! ¡Concentración! ¡Nunca flaquear! ¡Latrianon! ¡Paz! 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 ¡Estoy tratando de que me importe! ¡Concentración! El chat está callado. Es que no quiero perder. Ya perdí tantas veces que me da cosa perder. ¡Concentración! ¡Que se me acaba de ocurrir! ¡Nunca flaquear! ¡Ya han adquirido! ¡Se acabó! ¡Perfecto! Por eso le digo que he perdido tantas veces que ya no quiero perder más. Me mata. ¡Perfecto! ¡Vamos a disparar ya! ¡Vamos arriba! ¡Esa! Claro, los dos juntos no vamos. Sí, igual no hay que confiar. ¿Qué? ¡Wey! ¿Que no hay nadie ahí? ¿Qué? ¿Que no hay nadie ahí? Igual las torretas no están nada bien, ¿no? ¡No! ¡Me tironean! ¡Ouch! ¡Ouch! ¿Qué traigo en el estuche de situación? ¡Burrante! ¡Nunca flaquear! ¡Las rían hombre! ¡Concentración! ¿Por qué no te estás viendo? ¡Paz! ¡No! No, no están... Se están abusando ya de nosotros. ¿Yo qué estaba haciendo? ¡Esto! ¡No tengo nada de money! ¿Qué onda? ¿Por qué tan poquito money? Un enemigo ha sido eliminado. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Bueno! ¡Bueno! No podía. O si podía. O sea, yo quiero sacar este y todavía no llego. ¡Estamos mal! ¡No quiero perder! ¡Vivo perdiendo! Tengo todo. ¡No! ¡Papá! ¿Genx? ¿De Jinx? ¿Qué tonto eres? ¡Racha sangrienta del enemigo! Está re bueno Bueno, sigo jugando En medio no hay nadie Como sea, vamos a disparar y ya ¿Qué traigo en el estuche de Viviolín? ¿Dónde están? Ah, ya están arriba Un enemigo ha sido eliminado Tiene suerte Un enemigo ha sido eliminado Un enemigo ha sido eliminado Nunca te ha quedado Mááááá Mááá Un enemigo ha sido eliminados Ssssssssssssssss Ah! 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 Tengo puestos un montón de cinturones. ¡No! ¿Dónde tire eso? A cualquier lado fue eso. ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! Hasta ahora no me conocí con el Jhinx. Mitsu me está causando curiosidad. Quiero ver qué tiene. No está igual que yo. No está mejor que yo. Perfecto. ¿Y si tuviera una pistola que disparara otras pistolas? Para medio, para medio. Señores y señores. Señores y señores, señores y señores. Un enemigo es legendario. ¿Dónde? ¿Dónde? Vuelve a la espada, sonido de Tenerife. ¡Nunca flaquear! ¡La frianombie! ¡No, no! No es parte que no se siente que acaba de ocurrir. ¡Buen! ¡Ya la tiraron también! ¡Ya la tiraron también! Un girato, es súper interesante. Nunca flaquear! Carguen... Carguen... Necesito una pistola nueva... Pero no les digas a mis otras pistolas... Nunca se engañen... ¡Ah! 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 No, está todo re mal... Un enemigo es legendario... Un aliado ha sido eliminado... Y acá rompieron las torretas... ¡Mirá! No están a nada... Dale pescaíto... Pescaí... Llévalo por un costado... No... Sí... Je 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 je... Estoy tratando de que me importe... Pero no sé cómo... ¡Jinx! ¿De Jinx? Qué tonta... Mía, 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 mía Perfecto Bueno Falta menos, falta menos Falta menos, falta menos Mirá como vienen todos juntos Yo tengo que tener listo una bombita para acá No, 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 están todos, están todos Corre, corre ¡Vamos! Perfecto Dale, media pila, jing, aguantame un cacho más Supuestamente el Ibai mejor en esta partida y viene tallando como la mauna, loco, tallando como la mauna Están todos muertos ellos Voy a dar un concierto y todo mundo está invitado Estoy loca Tengo un sacrificado médico y todo Hay que aprovechar a avanzar No pienso ni una sola vez cuando hago volar las cosas ¡No hay nada! No hay nada No hay nada ¡Ah, güey! ¿Ya te van acá adelante? Ha muerto un aliado. Estamos todos muertos ahora. Chicos, díganme ustedes ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ya? No le saca nada, mire. No pienso ni una sola vez cuando va a volar las tusas. ¿Qué es detrás de su porquería? ¡Totas partes del planche se le acaba de acudir! ¡Olé! ¡Correta! ¡Hace el resto! Terminé de matarlo Para esto no lo necesito Necesito esto A la Jean quiero matarla Es como el duelo cara a cara Viste, te ves ante el espejo y lo rompes Eso quiero matarlo Y no puedo matarlo Perfecto, vamos chiquito Vamos chiquito De acuerdo, se manda solita No, ahí lo van a romper Joder, me saco toda la vida A cualquier lado he tirado eso Lamentablemente Vamos, que se da vuelta Tiene confianza, ¿no? Está bueno, eso está bueno Está bueno A ver mi dragoncito No está mi dragoncito No, no puede ser Nos la ganaron Nos la ganaron En dos segundos Se da vuelta Dice chau, chau, chau